Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo les va? Iniciamos el programa número doscientos dieciséis de Al derecho y al revés. Saludos a nuestros compañeros, como siempre, a Gerardo Subirana en la producción, en la operación, a Fede Politi en la producción, que están en el piso y siempre lo agradecemos. Hoy comenzamos habitualmente el programa mencionando los casos y los fallecimientos por COVID. Han fallecido, se registran doscientos cinco personas hoy, seis mil setecientos treinta y uno los casos, se hicieron casi cien mil testeos, con lo cual el porcentaje positividad es seis con setenta y seis por ciento. Seguimos en una meseta que lentamente ha ido bajando, pero de todas maneras reiteramos nuestro muy muy fuerte pedido a todos de cuidarnos y de cuidarse cada uno. Tenemos un programa muy lindo, muy interesante, tenemos un invitado que ya vamos a presentar, que es un hombre muy bien, es decir, en realidad vamos a decir para qué lo invitamos. Antes de presentarlo vamos a decir para qué lo invitamos, lo invitamos para una sola cosa, para que nos diga cómo van a salir las elecciones. Así que veremos si nos lo dice o no. Dale, pero yo, no sé, estoy un poco confundida. Vos tenés detrás un cuadro nuevo hoy. Sí, sí, tal cual. Pero ahora no así recibimos a nuestro invitado, pero después nos contás qué pasa con ese cuadro maravilloso que tenés detrás. Ahí lo estoy mostrando un poco mejor, después les voy a contar en realidad desde dónde estamos, desde dónde estoy yo haciendo el programa. No es un cuadro que puse para disimular que... Claro, no, 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 no. No es para darme el corte de que tengo muy lindas imágenes, sino que es realmente donde estoy. Así que les mando un gran abrazo desde Nueva York, pero pasamos, pasamos directamente a Jorge Arias, que además es un amigo de la casa. Jorge es consultor político, especializado en América Latina, es licenciado en sistemas, tiene un posgrado en control de gestión y políticas públicas de Flaxo. Es un hombre con una larga trayectoria docente, con muchos cursos de especialización en políticas públicas en distintos países. En el ámbito académico además coordina una cantidad de eventos y trabajos en el marco del eje temático Más y Mejor Democracia. Bueno, sería un poco largo hacer todo el relato del currículum de Jorge, pero sí quiero mencionar que ha tenido una trayectoria técnica y política en distintos cargos municipales, provinciales y nacionales, lo cual le da una visión desde los dos puntos de vista, tanto desde la parte académica como desde la parte política. Y en particular es el coordinador y para nosotros el jefe de una actividad que estamos realizando con mucho placer y creo que con mucha productividad, que son las jornadas para que el día después seamos mejores, donde siempre lo decimos en el programa, participamos desde Argentina Conversa, Jorge tiene atrás de él el aviso de la red NAP, está por supuesto la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, que nos brinda toda su infraestructura y su apoyo y su presencia activa, Millenium Project, biotecnología de agro, bio, bio economía de la Facultad de Agronomía de la UBA, etcétera. Jorge es un poco el que nos organiza, nos motiva y nos convoca. Así que bueno, hecho a esta breve presentación, Jorge, un abrazo, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por la invitación, Ale, Marta, Mercedes, un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio de intercambio de ideas, de pensamiento, en el que vienen trabajando desde hace tanto tiempo, con tanto éxito. Jorge, yo te quería hacer una pregunta después de la presentación de Alejandro, me acordé de una líder mapuche que invitamos al programa, Olga Curipán, que nos decía que nosotros los occidentales, cuando queremos presentar a una persona, le pedimos a una persona que se presente, en cambio de decir quién es, dice qué hace. Entonces me encantaría que vos con tus propias palabras digas quién es Jorge Arias. Bueno, Jorge Arias es un tucumano trasplantado, cortado en brote, juvenil, y trasplantado a la gran ciudad con sueños de trabajar en temas de tecnología, que bueno, en aquella época en Tucumán era un poco complejo, y bueno, me trasladé a Buenos Aires a estudiar sistemas originalmente, en KS, que junto a la UTN, en aquellos tiempos prehistóricos de la tecnología, eran prácticamente los dos únicos centros de formación profesional en el tema, y como suele suceder en tantas materias, mi sueño era capacitarme en Buenos Aires para volver a aplicar mis conocimientos en Tucumán, proyecto que fracasó, y bueno, seguí a los tumbos aquí en la gran ciudad, en provincias, siempre bastante trasumante, anduve un tiempo por Bolivia, haciendo consultoría, en distintas provincias de la Argentina, creo que de los 12 años, en realidad que abandoné mi casa para ir al seminario, en aquella época que había seminario menor, porque pensaba ser cura, proyecto también fracasado, creo que salí con la mochila y no sé si la deposité en algún lado todavía. ¡Qué lindo! ¡Qué buen relato! ¡Me encantó! La verdad me encantó. Jorge, yo te voy a tomar palabras tuyas para introducirte un poco en el tema político, electoral. Vos dijiste hace un tiempo presentando, hace unos años, pero bueno, todo vuelve en esta realidad tan dinámica donde parece que desaparece y en definitiva vuelve. Vos dijiste presentando un informe sobre México que la democracia nunca se alcanza. Avanzamos dos pasos, se retroceden dos, y después dijiste todos nos debemos preguntar día a día qué hacemos por la democracia. Desgraciadamente se cree que esta es solo política y sucede cuando hay elecciones y vamos a depositar nuestro voto. Yo te diría, ¿cómo ves esas palabras que dijiste sobre México que parecen tan aplicables a la Argentina? Vos las dijiste hace tres años, ¿cómo las ves hoy? Sí, creo que en realidad en nuestro criterio, en nuestro trabajo profesional, yo trabajo mucho sobre un concepto que es desarrollo democrático, porque nos parece que es eso, digamos, el camino de la democracia es un camino que los países inician o iniciaron en algún momento cuando sus pueblos y sus instituciones toman la decisión de construir un sistema en el que la lucha por el poder va a estar definida en definitiva en el marco de leyes y la voz de los ciudadanos y la voz de los ciudadanos va a hacerse escuchar y va a tener papel protagónico en la selección de las personas que se van a hacer cargo de las instituciones. Obviamente los desafíos y las realidades particulares de cada país son muy dinámicas y muchas veces ni las instituciones de la democracia y particularmente los hombres que las conducen suelen estar a la altura del desafío de los tiempos. Hoy, de hecho, la pandemia ha venido demostrando largamente a lo largo y a lo ancho del planeta que el desafío que le planteó a las dirigencias de cada uno de los países, incluso en los países más importantes del mundo, no han sido cubiertos satisfactoriamente para las expectativas de la ciudadanía. Pero bueno, la democracia es una opción, es imperfecta, pero creo que era Churchill el que decía que es el sistema más imperfecto pero sigue siendo el mejor. Entonces, esa apuesta por la democracia, por la voz colectiva, por la participación de todos, con todos sus defectos, con todos sus problemas, es un desafío apasionante que muchas veces, sobre todo a los dirigentes, les gusta tomar la parte de la democracia que es apoltronarse en los sillones de las instituciones en beneficio de sus intereses personales, sectoriales o políticos y no en la búsqueda del bien común. Pero bueno, es el desafío que tenemos. A su vez, para completar un poco la idea, este tiempo de la globalización le ha planteado tanto a la ciudadanía como a los dirigentes un tiempo muy complejo porque hasta hace algunos años la agenda democrática se definía desde el poder y tenía muy pocos temas y en general la sociedad se adaptaba a esa agenda definida desde el poder. O sea, era más unívoca en el sentido, era más una como una propaladora aquellos viejos camiones que iban por los pueblos emitiendo una voz. Bueno, parecía que la democracia era eso. Y en cambio es un fenómeno mucho más complejo, multidireccional, con muchísimas colectividades con intereses diversos, complejos y se hace muy difícil interpretar esa agenda. Por eso mismo también muchas veces la dirigencia toma el atajo más corto que es polarizar. En realidad la polarización es una simplificación de la agenda bestial que hace quien tiene el poder generándose adeptos fanáticos y buscando fanáticos en contra que son tan necesarios como los propios para generar esa dialéctica en el que desaparecen las voces menores, desaparece todo aquello que no toma una entidad suficiente en términos de poder y ahí se pierde bastante la riqueza que precisamente tiene la democracia. Pero bueno, la idea era que dialogáramos un poco más y no que ustedes escucharan opiniones. Sí, quisiera, bueno, en primer lugar, además de todo lo que dijo Alejandro, que vos haces, etcétera, yo quiero agregar para nuestra audiencia que Jorge Arias es un competidor nuestro, porque tiene un programa en Radio Cultura que se llama Unicornios Culturales, los miércoles a las 19 horas, mira qué publicidad te estamos haciendo, Jorge, ahora nos vas a contar por qué Unicornios Culturales y bueno, cuál es la experiencia tuya en el tema radio, que para nosotros va a ser muy lindo compartir, porque también somos apasionados de la radio, pero yo quería hacerte una pregunta, de tu largo currículum surge que vos has sido funcionario en gobiernos municipales, provinciales y el gobierno nacional. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos ámbitos y qué podés decirnos, porque además tenés un posgrado en gestión y control del Estado, qué podés decirnos de tu experiencia en el paso por las administraciones públicas en estos tres niveles? La verdad que en los tres niveles han sido experiencias apasionantes, yo soy un convencido de que la política es un bien público, precisamente a partir de que es un instrumento para la gestión del Estado democrático, digamos, allí en la arena de la política es donde compiten, se supone, los que tienen vocación por lo público para ejercer el poder en búsqueda de ese bien común del que hablábamos hace un rato. Mis aproximaciones a la política fueron siempre en términos políticos-técnicos, originalmente empecé por el área precisamente de tecnología, mi desembarco en la política fue en la provincia de Santa Fe como director provincial de tecnología en la década del 80 y es una etapa de la que guardo un recuerdo muy interesante porque en esa época la recién retomada democracia en la época de Alfonsín si bien Santa Fe era gobernada por el peronismo y tenía un gobernador que solamente tenía tres años más que yo en esa época José María Bernet él tenía 37 y yo 34 y era un hombre que venía precisamente de la consultoría de la consultoría económica de una cabeza bastante abierta no venía de la política abría muchos espacios de participación y eso a mí me permitió desarrollar proyectos de los que estoy muy orgulloso en aquella época generamos un proyecto que yo creo que fue la experiencia política más hermosa que tuve oportunidad de protagonizar que se llamó Proyecto Sol Avanzando en Comunidad hacia el Futuro y que implicó la instalación en 600 escuelas de la provincia de Santa Fe de aulas de tecnología informática de uso comunitario imagínense ustedes fines de la década del 80 en la época en que una computadora era un bien muy escaso donde ya se decía que quien no tocara una computadora iba a ser el analfabeto del futuro emprendimos desde aquel gobierno una tarea de precisamente democratizar la tecnología no buscando desarrollar programadores sino desarrollar usuarios de la tecnología de hecho las aulas que estaban emplazadas en las escuelas medias de la provincia no eran administradas por la escuela sino se creaba una comisión de usuarios de tecnología que estaba integrada por presidida por la directora de la escuela que era la tenedora de la llave donde estaban alojadas las computadoras pero participaba la cooperadora de la escuela las cooperativas de la comunidad las ONGs de la comunidad y los cursos de capacitación los daban gratuitamente alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional a los cuales desde el gobierno provincial les pagábamos en realidad les pagábamos un seguro se alojaban en casas de familia en los pueblos a los que iban a dar el curso una experiencia maravillosa y qué pasó Jorge después con eso porque lo interesante es como algo recordanos otra vez entre qué año y qué año se desarrolló esta experiencia y qué pasó después esto se desarrolló en el año 87 el presidente Alfonsín había lanzado un proyecto de desarrollo nacional de tecnología que se llamó la resolución 44 que abogaba por empresas nacionales de tecnología y en ese marco creamos un polo industrial tecnológico en Sauceviejo en Santa Fe al que fueron un conjunto de empresas pymes y alguna empresa grande estaba Bull que por aquel entonces era de capital franceses y entonces por primera vez se armaron computadoras con teclado en español con la ñ por ejemplo que en esa época no existía todavía el teclado en español entonces esas industrias hicieron creo que fueron cuatro mil cinco mil PCs recién empezaban las PCs con DOS y se utilizaban con un paquete el Office de Microsoft no existía pero utilizábamos un paquete con un procesador de texto una hoja de cálculo similar al Excel y un administrador de base de datos que eran la base con la que se enseñaba a usar la computadora a cualquier persona desde jubilados y lo que lo que te preguntó Ale ¿qué pasó después con eso? que te preguntamos bueno eso eso tenía diferentes etapas solo se cumplió la primera terminó el el periodo de Bernet siguió Víctor Reviglio como gobernador se ralentizó la segunda etapa debo decir también en beneficio de Víctor el siguiente gobernador que fue la época de la hiperinflación del 89 en la Argentina donde los presupuestos provinciales apenas alcanzaban para pagar los salarios entonces eran muy cosas que unos años antes eran muy factibles en esa época dejaron de serlo y bueno después creo que hubo algún intento de retomar el proyecto pero también es cierto que la innovación tecnológica fue haciendo más accesible la tecnología la difundió bastante más digamos pensemos que ya estábamos a principios de los 90 aparecían los teléfonos celulares las PCs empezaban a ser más populares ahora fíjate una cosa Jorge yo tomo un par de conceptos que mencionaste ahí por un lado la hiperinflación es decir el fenómeno inflacionario en general llevamos 60 años entre los más los peores del mundo a la cabeza de los rankings por el otro lado la discontinuidad de las políticas públicas aún con gobiernos del mismo signo es decir falta continuidad faltan reglas claras también eso no lo dijiste vos pero lo agrego yo por el costado y las buenas intenciones de muchos funcionarios porque hay muchos tenemos acá dos por ejemplo vos y Marta que fueron a dejar la piel y los huesos y les encantaría seguirla dejando en la función yo conozco muchísimos más Mercedes también tropiezan contra problemas de ese tipo y entonces yo voy uno eso con una frase que dijiste hace un año en un artículo vos dijiste hace un año estamos en un momento histórico extremadamente complicado donde bueno las respuestas a situaciones como la pandemia pueden dar lugar a nuevos liderazgos y mi pregunta va por este lado veo los candidatos a las próximas elecciones no encuentro ningún nuevo liderazgo y las personas medianamente nuevas que encuentro son de un nivel de impresentabilidad como por ejemplo alguien que dice que el calentamiento global es un invento del socialismo es decir payasadas de este tipo y reúne 10.000 chicos que los van a escuchar a un par que digo ¿dónde están los nuevos liderazgos? ¿cómo podemos avanzar políticamente hacia otras cosas? ¿qué necesitamos? Ale Ale como siempre lo dejé mal lo dejé mal con la pregunta no, no, no como siempre estaba tomando aire me robaste la pregunta me robaste la pregunta Ale es que la culpa es de él porque yo cambié toda la pregunta que tenía pensada en función de lo que le venía escuchando decir bueno la primera satisfacción a partir de esta de esta recuperación de archivos que están haciendo ustedes míos es que parece que resisto el archivo lo cual está bueno está bueno es una experiencia que uno no siempre se somete digamos a que la gente le traiga lo que dijo alguna vez pero bueno creo que la verdad que como bien decías y la conozco Marta también sé que comparte esa pasión hay muchísima gente de la buena apasionada por el buen estado por la buena democracia por la buena dirigencia lamentablemente estos tiempos turbulentos contrariamente a esa expresión de deseos mía de hace poco tiempo no están demostrando que la pandemia nos vaya a hacer mejores al menos no contundentemente como era la expectativa que creo que compartíamos todos los que estamos aquí al principio de la pandemia viste que hasta Alberto Fernández parecía un dirigente en serio en esa época entonces lamentablemente las la defraudación de la palabra de las intenciones esta cuestión que emerge y yo creo que en Argentina y en Latinoamérica en general me atrevería a decir lo que emerge más rápido en la dirigencia es cuánto priorizan el interés personal sectorial o político sobre el bien común y yo creo y yo creo que ese mal que es muy difícil de extirpar de una sociedad porque también vale la pena que nos miremos un poquito nosotros como sociedad digamos no es que estos dirigentes llegan en un plato volador yo esto siempre lo discutía con mis amigos venezolanos cuando apareció Chávez por ejemplo ellos te contaban que Chávez era el mal y había venido un día y se había apropiado de Venezuela y yo les decía que era necesario que ellos analizaran cuáles eran las causas que habían llevado a Chávez en la política anterior porque si no realmente nunca iban a poder extirpar ese mal si es que era un mal ¿no? y creo que de alguna manera nos pasa que miramos al sistema político y a la dirigencia política como si fueran extraterrestres pero yo estoy Marta destacaba mi paso por administraciones municipales provinciales y nacionales yo estoy habituado a recibir llamados de amigos míos lo decía el otro día en una charla privada que teníamos nosotros que te llaman y te dicen tengo una multa en la municipalidad ¿conoces a alguien que me la saque? ¿cómo puedo hacer para conseguir los repro algún empresario? ¿qué atajo hay con quien tengo que hablar? digamos nadie está dispuesto a hacer la cola en la Argentina nadie está dispuesto a hacer la cola del mérito Jorge un ejemplo concreto acá en el barrio donde vivo el vecindario tenemos problemas con los ruidos molestos porque hay una serie de espacios que se aprovechan para hacer espectáculos de todo tipo y algunos dicen no, bueno hay que presentar una hay que hacer una denuncia en la fiscalía o hay que llamar al Ciena y otros dicen no, no a ver ¿con quién tendríamos que hablar para solucionar esto? ¿con quién hay que arreglar? claro una cosa que te agrego y siguiendo tu línea de pensamiento de que no los dirigentes no nos caen del cielo yo suelo utilizar un pensamiento que no es mío sino de André Malgo que dijo los pueblos tienen los gobiernos que se le parecen y y en este pensamiento ¿no crees vos también que acá hay una concepción de lo público como si lo público fuera de nadie y el que accede a lo público por elecciones o como sea puede hacer lo que quiera lo estamos viendo ¿no? se lo apropia porque la gente es decir todos nosotros la ciudadanía en general tiene la convicción de que lo que es público es de nadie y bueno si estos llegan y se apropian de y bueno ¿no te parece que esto de que lo público es de nadie es un un karma que tenemos desde hace tiempo? antes de que antes de que Jorge conteste Jorge te la voy a dejar para después de la pausa porque ya Fede se está poniendo nervioso y no me gusta después le tenemos que dar algún ribotril nos vamos a la pausa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 9517 la provincia 0337 en Córdoba 1863 63 en Santa Fe 2878 en Montevideo a las 3 de la tarde 8469 y en Entre Ríos 3094 auspiciado por Bombonería Bombonil a la Casa de Chocolate Corrientes 1479 Carnicería Mamá Marta Juan Bautista Alberti 6701 y Emilio Castro Esquina Lizandro de la Torre también 6701 Pistales Antresalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Quinta de Olivo Junio 2015 Oye, mi Florencio ¿Vas para gobernador? No, no, no Cristina Yo iba a competir en las PASO para presidente Yo cumplo Vos cumplís Siempre supe que no eras uno de los nuestros Me recontra con todos y la puta madre Le dijo que no a Cristina No todos son lo mismo Florencio hace bien Lista 508 Frente vamos con vos Letra F Recandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral En el Frente de Izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte En Buenos Aires Alejandro Bogart Diputado Lista 10R NSP En el Frente de Izquierda Unidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Pablo Bell Gabriela de María Recandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca 2 El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero la Patria Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook ecomedios live Bueno, estamos de vuelta Jorge, quedó una pregunta picando de Marta Sí, en realidad lo peor con lo público es que no se respeta ni se defiende digamos como bien decía Marta se entiende que no es de nadie y es y es mío si puedo aprovecharlo de alguna manera y esto mismo es lo que siente el que toma el poder y sin control como muy bien planteaba Marta un problema que necesitamos resolver con urgencia eso se logra con cultura cívica y con buenas instituciones dos cosas de las cuales todavía nuestra democracia adolescente adolece Bien yo quería preguntarte saliendo de lo nacional y yendo más a lo regional del cual tenés vos una perspectiva experta ayer estaba escuchando una entrevista de María O'Donnell a un periodista de Nicaragua y me resultó muy inexplicable que él dijera que los métodos de represión el odio la sed de venganza de que muestra actualmente el gobierno de Ortega superan recordé la frase superan las acciones represivas de la dictadura somosista y realmente me parece importante que alguien como vos nos dé un poco de lucidez sobre este tipo de procesos tan comunes en nuestra región sí bueno el vértigo de la pérdida de poder en algunos liderazgos latinoamericanos es lo que provoca las las peores represiones y los peores excesos en estos procesos de acumulación de poder en realidad ante esta anomia ante esta falta de respuesta de la ciudadanía falta de participación quienes administran el poder sobre todo donde las instituciones son más débiles van haciendo una acumulación de todos los resortes de poder el poder policial el judicial el legislativo y eso se va acumulando en capas que en algún momento empiezan a resquebrajarse por la propia naturaleza física del desgaste de los materiales la gente empieza incluso algunos que han acumulado algún poder empiezan a buscar nuevos caminos porque sienten que el camino viejo ya no los contiene o a lo mejor perdieron algún privilegio que tenían y entonces ante esa pérdida de poder el líder autoritario hace abuso de todo el poder acumulado de la manera más feroz posible para tratar de retenerlo entonces allí es donde se ven los excesos ha pasado con el proceso chavista en los momentos en que la oposición lograba algún grado de cohesión que hacía peligrar el poder del chavismo era donde más fuerte aparecía la represión y allí lograban de vuelta dividirlos porque a su vez hay en generar una acción inteligente no hay represión y hay premios a algunos de los actores para endulzarlos para invitarlos a que sigan disfrutando de las mieles del poder presente entonces esa mezcla de látigo y chequera digamos que es tan habitual en los abusos de poder latinoamericanos conforma parte de la naturaleza del funcionamiento de estos procesos autoritarios donde hay fundamentalmente ausencia de ciudadanía yo creo que uno de los problemas fundamentales que tiene América Latina es que la ciudadanía a nosotros no fue heredada en otros territorios en el norte de América y particularmente en Europa corrieron ríos de sangre para ganar ciudadanía democrática en nuestro caso fueron procesos de liberación en general en nuestro caso de la corona española en el caso de Brasil de la portuguesa pero los procesos de cohesión interno tuvieron otras características y no hubo esta lucha de siglos por la adquisición de derechos y libertades que conforman junto a la participación la tríada sobre la que se basa la participación la ciudadanía participativa e inteligente entonces al haber heredado la ciudadanía por la redacción de constituciones de mentes lúcidas alberdianas para poner un ejemplo cercano nos hace parecer que la ciudadanía es un hecho que está allí incluso yo lo digo siempre hay millones de compatriotas latinoamericanos que no saben que son ciudadanos que no conocen ni sus derechos ni sus libertades ni sus deberes ni los mecanismos de participación con los que cuentan entonces ese proceso inconcluso de construcción de ciudadanía es un peso es un lastre muy fuerte para nuestras democracias del que usan y abusan los poderes los que los que acumulan el poder de las instituciones en beneficio propio es una tarea que tenemos que trabajar que construir hay mucho por hacer en esa línea yo te pregunto como consultor político y en tu opinión personal ¿a qué se puede a qué atribuís vos que algunos gobiernos argentinos actúen en materia internacional con un sesgo tan es decir con tanta contradicción incluso con lo que pasa en nuestro país me explico por ejemplo condenar al chavismo o condenar el autoritarismo en Nicaragua parece algo muy muy difícil hasta en Cuba parece algo muy difícil para un gobierno como el actual pero sin embargo un gobierno como el actual no hizo realmente nada parecido a eso que ocurre en esos países llegó por vía electoral se fue por vía electoral y parece respetuoso por lo menos de esa formalidad de las instituciones sin duda ojo también veo que incorporo a la ecuación para escucharte que por el otro lado suceden episodios de represión muy dura muy salvaje y muy autoritaria en países como Colombia o Chile durante el gobierno de Macri el gobierno de Macri tampoco dice nada de eso cuando sí lo dice pero bueno hay una diferencia marcada Colombia y Chile también dentro de todo y más allá de la violencia y la represión respetan las instituciones ¿a qué podés atribuir vos esa actitud sobre todo del gobierno actual o del gobierno de Cristina Kirchner? yo creo que fundamentalmente lo que pesa allí son alianzas circunstanciales que tienen que ver con el posicionamiento político interno a veces ayudas en los procesos electorales lamentablemente bueno en el caso argentino desde la época de las valijas de Menem pasando por las valijas de Venezuela hemos tenido distintas pruebas lamentablemente la justicia nunca ha sido demasiado concluyente pero distintas pruebas de que hay circuitos informales que alimentan determinadas decisiones en el seno de los gobiernos nacionales entonces se constituyen alianzas espúrias entre personas supuestamente debajo de postulados ideológicos o de principios democráticos o no pero que en definitiva están escondiendo otros intereses un poco más pequeños como son los que abundan en la política nacional Alejandro tampoco es extraño ver esa incoherencia a nivel de principios en la política internacional cuando eso mismo sucede con las alianzas electorales con las alianzas detrás de obtener alguna ley que un gobierno o que una oposición considera fundamental para defender entonces hay muchísimas cosas que responden mucho más a alianzas tácticas que a un posicionamiento estratégico de principios y valores y eso salpica la política local no sé si vos querés hacer una pregunta antes dale porque en cinco minutos a Jorge lo tenemos que liberar porque nos tiene que contar además a un evento muy muy interesante y del cual participan otros amigos y que queremos oír que lo anuncie pero dale dale vos Mercedes si yo yo me pregunto por ignorancia total cómo te parece a vos Jorge que tenemos que trabajar estas cuestiones de la no intervención y al mismo tiempo de la defensa global de los derechos humanos porque esto que vos planteás de los juegos de la política mundial y local también marcan un problema de una falta de ética global con la entre comillas argumentación de la no intervención miramos tropelías y desastres en los derechos humanos y no hay capacidad de reacción esto que vos planteabas de la ciudadanía local también uno puede pensarlo para la ciudadanía global bueno nada me interesaría conocer tu opinión antes que cierres con esta respuesta y contándonos a dónde te vas también contanos porque este es un programa de radio que se ve Jorge y hemos visto durante toda esta hora que atrás tuyo hay unas grandes letras que dicen Red Knapp ¿qué es eso? bueno Red Knapp empiezo por aquí en realidad la traducción de NAP no es siesta que es el término en inglés sino nueva acción política y es una red que nos planteamos con un grupo de personas algunos que también son amigos de la casa tratando de favorecer de apoyar a esa gente que todos los días se levanta y no se pregunta si el presidente se llama Mauricio Alberto Cristina y sale a trabajar en beneficio de otros hay miles cientos de miles de argentinos y no solamente obviamente en Argentina que cada mañana se levantan y tienen la mirada puesta en el otro ese valor que tanto nos cuesta en la democracia eso que también termina afectando este mal social del que hablábamos que nos hace no respetar lo público no interesarnos por el otro no pensar en comunidad entonces nos encontrábamos con que había muchísimas organizaciones que a veces necesitan un camión para llevar un baño químico para que una población tenga una calidad de vida mejor y no encuentran el camión porque no tienen el contacto porque no saben dónde hay gente que tiene cursos virtuales para que muchísima gente se forme en oficios y la gente no sabe que esos cursos están entonces nos propusimos crear una red que conecte que conecte todo este tipo de experiencias clubes de barrio que ayudaron en la pandemia y que no conocen experiencias que otros hicieron que son mejores en un aspecto y peores en otro y que puestas en común puestas en conjunto se empoderan entonces tenemos una especie de sublema que es muy pretencioso pero que es empoderar a los buenos tratamos de trabajar para empoderar a los buenos eso es lo que hacemos centralmente desde RedMap los invito a que ingresen en nuestra página web allí van a encontrar a distintos grupos porque hay muchísima gente trabajando detrás de estos principios de estos valores y me parece que es un tema sobre el que todavía mucho se puede hacer si volviendo al plano internacional yo creo que el mayor fracaso este no es ni siquiera del gobierno de los países sobre todo de los países menos importantes en el mundo como es nuestro caso es en general de los latinoamericanos hay un sistema internacional de toma de decisiones que ha fracasado estrepitosamente que viene fracasando estrepitosamente y si faltaba la frutilla para demostrar lo malo de este postre esto fue la pandemia haber llegado a una situación de extrema necesidad donde estaba en juego la vida de millones de personas donde el sistema científico tecnológico actuó con eficiencia y eficacia y obtuvo resultados y que organismos supranacionales como COVAX que supuestamente iban a darnos vacunas para todos hayan fracasado de la manera en que fracasaron es una muestra de un mundo que no es solidario que no tiene un sistema de poder transnacional que no puede resolver situaciones de emergencia como una pandemia y que tampoco ataca los problemas estructurales bueno la OMS y todos los problemas que se detectaron con la pandemia UNESCO y los problemas con la educación digamos no podemos hacer los cargo a ellos obviamente de todos los problemas que tiene el mundo supranacional pero claramente hay una estructura petusta pensada hace ya 70 años que necesita ser revisada que tiene que ser más dinámica y sobre todo que tiene que ser más efectiva Jorge te tenés que ir contanos a dónde te vas me voy a coparticipar de la presentación de un libro de tres amigos Jorge Castro Pascual Albanese mi amigo Pascual Albanese y Jorge Raventos que presentan hoy un libro en realidad es la revisión de un viejo libro de Jorge Castro que se llama La visión estratégica de Juan Domingo Perón que tiene además hoy un capítulo sumamente interesante que yo invito a los oyentes a revisarlo que es una mirada del pensamiento de Perón desde el futuro y de vuelta la mirada de Perón mirando hacia el futuro un juego muy interesante Perón tiene muchísimas facetas muy cuestionables pero hay algo que casi nadie discute que es precisamente su visión estratégica era un hombre que cuando volvió de su exilio en los 70 tenía una mirada mucho más moderna del país planteó un modelo argentino buscando consensos en aquel momento el diálogo con Balvin en fin lamentablemente la edad y su salud y el clima del país porque tampoco sé si Perón con sus dotes hubiera logrado domar el potro indómito de la violencia que ya circulaba por las calles de la Argentina en esa época pero su pensamiento era realmente estratégico y esta invitación que nos hacen hoy Jorge Castro Pascual Albanese y Jorge Ravento de volver a repensar esa visión estratégica de Perón creo que puede sernos muy útil para pensar este tiempo tan difícil y tan comprometido que tenemos en la Argentina sin duda sin duda Jorge Arias dale Marta dale lo despedimos pero desde ya te digo después si ves el programa que lo subimos a YouTube en general va no en general siempre vas a escuchar algo que es una cita de justamente nuestro común amigo Pascual Albanese no de él en realidad sino que nos envía algo dicho por Foucault y que tiene mucho mucho que ver con esto que hemos estado hablando Jorge Arias consultor político y por encima de todo un hombre absolutamente preocupado y comprometido con el bien común y con el servicio público porque eso es lo que debería ser un servicio gracias por tu participación te mandamos un gran abrazo gracias a todos la pasé muy bien muchísimas gracias gracias bueno y si me permiten entonces sigo con esto de Foucault que fue un un debate que estuvo con Chomsky esto lo lo cuenta un periodista o se lo dijo al periodista y dice ¿por qué me interesa tanto la política? si pudiera responder de una forma muy sencilla diría lo siguiente ¿por qué no debería interesarme? es decir ¿qué ceguera? ¿qué sordera? ¿qué densidad de ideología debería cargar para evitar el interés por lo que probablemente sea el tema más crucial de nuestra existencia? esto es la sociedad en la que vivimos las relaciones económicas dentro de las que funciona y el sistema de poder que define las maneras lo permitido y lo prohibido de nuestra conducta después de todo la esencia de nuestra vida consiste en el funcionamiento político de la sociedad en la que nos encontramos de modo que no puedo responder a la pregunta acerca de por qué me interesa solo podría responder mediante la pregunta respecto de cómo podría no interesarme no estar interesado por la política es lo que constituye un problema de modo que en lugar de preguntarme a mí debería preguntarle a alguien que no esté interesado por la política y entonces tu pregunta tendría un fundamento sólido y usted tendría todo el derecho de gritar empurecido ¿por qué no le interesa la política? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo estaba pensando que hace dos años nosotros tenemos un aniversario para celebrar que no fue exactamente en el día de nuestro programa fue sin mal no recuerdo el 29 de agosto de 2019 y en el el 28 el 28 tenés razón y en el cabildo en aquel momento convocábamos desde Argentina con Versa con Marta con Mercedes con Charlie por supuesto también con Teodoro Krekler con Daniel Rogero con Mora Araos con tantos otros amigos convocábamos a escucharnos convocábamos a construir consenso convocábamos a partir de la diversidad a pensar políticas de Estado pensar reglas claras permanentes bueno todo eso que parecía tan obvio que firmaron en aquel momento 120 130 personalidades de muy muy diversos orígenes de la política argentina de la vida cultural personajes realmente valiosos que coincidieron en eso simplemente en eso y que lamentablemente dos años después estamos en una situación bastante similar a las que denunciábamos en aquel momento pero creo que varía la pena el recuerdo del acto del Cabildo Mercedes vos querías decir algo también ahí sí que uno tiene memoria bastante débil pero es importante los registros lo que decía Jorge ¿no? el archivo y ustedes vos y Marta publicaron el 27 de septiembre de 2018 perdóname 18 18 18 un año antes del acto del Cabildo una conversación urgente y necesaria se llamaba el artículo que publicó la nación y voy a leer solamente dos frases el inicio del artículo que dice un escándalo se suma a otro escándalo una protesta a otra protesta una frustración a otra frustración opinamos sin reflexionar y las más de las veces sin conocer el tema nos va ganando la impotencia y crece en la angustia el temor y la incertidumbre y el párrafo final dice sería ingenuo pensar que encontrarnos a conversar puede resolver todos los problemas que hoy nos preocupan pero con seguridad sería el primer paso para transitar el camino de un cambio cultural tantas veces invocado y tan pocas veces encarado con seriedad y compromiso para que juntos podamos enfrentar el mayor de los escándalos en la Argentina país con grandes recursos la mitad de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños al diablo escribíamos bien entonces Marta ¿qué nos pasó? lo seguimos lo seguimos haciendo con con igual o mayor énfasis y bueno creo que ya viene la pausa a mí me gustaría hacer una referencia al acto del calido después que volvamos ¿sí? sí pero empezala empezala y volvemos sobre el tema después dale bueno sí recuerdo que vos dijiste y con mucha razón que estábamos en un lugar icónico lo hiciste cuando presentaste cuando abriste el acto y realmente y éramos muchos el este espacio del calido estaba repleto y era un día muy complicado porque había una manifestación distintos grupos manifestando en distintos lugares de la ciudad era difícil llegar pero sin embargo todos llegamos y ahí leímos nuestra declaración inicial que esencialmente invitaba a escuchar y conversar invitaba a respetar las diferencias y construir a partir de ellas y tuvimos algunos panelistas destacados como por ejemplo Agustín Salvia que lo hemos tenido en este programa el director del observatorio de la deuda social de la UCA con Claudio Ferrari el director de la escuela de arquitectura de la universidad de San Martín que hablaron esencialmente de la pobreza hablaron de la pobreza y yo estuve escuchando hoy partes de ese encuentro lo que ellos dijeron tiene absoluta vigencia hoy tal cual ahora ahora sí me parece que vamos a ver una cosa nos vamos no lo perdamos el tema nos vamos a la pausa volvemos y lo retomamos pero está bien introducirlo Gerardo vamos a la pausa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante un minuto transcurrió desde las 11 horas en la República Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires con una humedad del 72% tenemos una temperatura de 20 grados en una tarde en una anoche claramente primadera vacunatorio VIP la jueza reactivó la causa y delegó la investigación en la fiscalía la decisión fue tomada por la magistrada María Eugenia Capuchet y luego de la sentencia de la Cámara Federal que le ordenó reabrir la pesquisa para determinar si hubo delito en la vacunación de personas cercanas al poder desde luego que esta investigación se va a desarrollar y tendrá como uno de los principales inculpados el ex ministro de salud Ginés González García El precandidato a diputado nacional de la provincia por juntos Diego Santilli se encontró con el primer candidato a concejal de la ciudad Darío Cúbar y habló sobre las declaraciones de la candidata oficialista Tolosa Paz que hoy también fue referencia del presidente Alberto Fernández Diego Santilli reuniendo esta tarde en General Rodríguez junto a Darío Cúbar durante el encuentro hablaron sobre las insólitas declaraciones de Victoria Tolosa Paz sobre sexo Santilli dijo me parece una barbaridad lo de Tolosa Paz la sexualidad de los jóvenes para los jóvenes lo que nosotros tenemos que hacer es generar trabajo y mejorar la calidad educativa eso es lo que tenemos que hacer ratificó Diego Santilli y agregó los argentinos queremos educarnos queremos trabajar queremos vivir en paz y eso es ser libres eso es lo que queremos en Buenos Aires un informe de Tony Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes y creo que solo vamos a superar la pobreza la falta de trabajo y el miedo si dejamos atrás los caminos de siempre es tiempo de dar el paso Ariel Martínez precandidato senador provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 espacio cedido por la dirección nacional electoral para renovar a la izquierda Héctor Geberlin diputado por la tercera sección de Buenos Aires lista 255 movimiento al socialismo La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos unidos podemos hacernos var Miguel Sarelli precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal informate en ecomedios punto com espacio cedido por la dirección nacional electoral ni de un lado ni del otro el tuyo Lorencio hace bien lista 508 frente vamos con vos línea 1 precandidato a senador provincial por la quinta sección electoral tacone Horacio Daniel espacio cedido por la dirección nacional electoral vota justo proyecto justo social y humanista barrio macitelli candidato a diputado nacional por el proyecto justo social y humanista lista 502 seguinos en instagram arroba ecomedios bueno estamos de vuelta y Marta estaba recordando aquella aquel momento en el cabildo donde la verdad es que yo me acordé cuando vos lo contabas que estuvimos a punto de suspenderlo porque no se podía llegar los cortes eran tremendos y no solo eran tremendos eran peores incluso que muchos de los cortes de hoy Marta te acordás era casi inaccesible el centro sí, sí, sí bueno y la gente fue todos fuimos y ahí estuvimos y ahí nos comprometimos a una serie de cosas que muchos muchos y yo diría que quizá la mayoría de los que estuvimos ahí seguimos haciendo les mencionaba lo que habían dicho tanto Salvia como Claudio Ferrari en relación a la pobreza Claudio Ferrari diciendo yo estoy hablando de esto y estoy comprometido con este tema y yo no soy pobre y después estuvieron Gastón Marra nuestro querido Gastón y Charlie March que en un diálogo realmente fantástico y conmovedor respecto del protagonismo de la sociedad civil Charlie terminó invitando a todos con esta creatividad especial que él tiene y además le decimos desde acá que le mandamos un saludo y que los abrazo enorme gran abrazo saludos a Charlie él terminó diciendo atento que esto era un acto de Argentina conversa invitando a que fuera una conversa acción conversación más acción y yo creo que tanto Gastón Marra como Charlie pero fundamentalmente Gastón con todo lo que hizo después en relación a ficha limpia demuestra que se puede ser parte de una conversa acción ¿no? y bueno nuestra queridísima nuestra queridísima amiga Leonor Benedetto que leyó la oda al sexticentenario de Borges y que tiene ese final tan fantástico que dice nadie es la patria pero todos lo somos bueno yo no sé si ustedes quieren agregar algo más al respecto pero recuerdo con especial entusiasmo ese ese acto y creo que nosotros acá también hemos seguido conversacionando no yo lo que sí voy a agregar porque ya lo mencionaste a Gastón faltan unas dos mil y dos mil y monedas firmas para llegar a las cien mil en la petición una más encabezada por Gastón y su equipo Maite Basterra toda esa hermosa gente que está tan comprometida con valores y que trabaja por el bienestar de todos por la boleta única de papel en change.org boleta barra boleta única papel se puede seguir firmando y es una petición que aunque la dirigencia ha vuelto a desecharla para esta elección que viene es indispensable para exponer más transparencia para evitar gastos absurdos y para seguir avanzando un poquito en materia democrática bueno ustedes me habían pedido que cuente dónde estoy yo ya había anticipado que estoy en Nueva York por favor por favor no hemos podido concentrarnos en el programa mirando eso que tenés detrás contanos dónde es y qué estás haciendo ahí bueno atrás mío atrás mío está el Central Park incluso ahí a mi derecha mi derecha en realidad a la derecha de la pantalla pero se ve hasta el Metropolitan Museum al fondo icónico de esta ciudad maravillosa yo estoy unos días aquí en Nueva York pero la primera sensación que quiero transmitir es que me causó un gran impacto primero ver esta ciudad tan intensa tan viva esa verdaderamente la que nunca duerme como dice muy bien la canción que ahora parece que estuviera casi todo el tiempo bastante dormida es una ciudad vacía es una ciudad en la que la locura habitual de Times Square donde uno camina empujándose hoy es la posibilidad de sentarse en donde uno quiera tomar la mesa que uno quiera hay cuadras y cuadras de negocios cerrados hay muchísimos restaurantes cerrados hay hoteles que no están abiertos es una ciudad que vive en buena medida o tiene un vínculo muy fuerte con el turismo prácticamente no hay turismo es una ciudad donde muchísima gente viene a trabajar desde los demás lugares de Nueva York y desde afuera de Nueva York los otros barrios y ahora la mayoría trabaja virtual toda la que puede es decir es un golpe para los que de repente pensamos como cada uno piensa que en el lugar en el que está es donde más impactó por ejemplo la pandemia y efectivamente lo primero que hago es decir la pandemia más que nunca uno se da cuenta de cuán global es el fenómeno y de cuántas cosas han venido para quedarse y cuántas cosas van a ser difíciles de recuperar en la parte positiva diría muy buena organización bastante cuidado en general sobre todo en lugares cerrados mucho cuidado la idea de que esto va a recuperarse rápidamente están con un relanzamiento de la ciudad muy potente para septiembre y obviamente un rol muy activo y muy fuerte del estado que ha bancado en buena medida parte de los problemas de tanta gente pero bueno estas son las primeras impresiones hace dos días que estamos aquí creo que vale la pena transmitirlo porque cambia un poco la mirada de uno saliendo del lugar en el que Mercedes mejor no vamos entonces todavía a Nueva York tenemos a nuestro corresponsal ahí así que estamos absolutamente internacionales bueno hablando de Estados Unidos lo que tenemos como siempre es una muy buena columna de nuestro corresponsal real aquí en Washington no Nueva York pero en todo Estados Unidos que es Marcelo de Jesús así que lo escuchamos a Marcelo hola Alejandro Marta Mercedes Carlos un programa especial hoy con Alejandro transmitiendo en vivo desde Nueva York el primer tema para la columna de hoy es la pandemia en Estados Unidos la teníamos olvidada pero desde hace casi dos meses hay un sostenido avance del virus la variante Delta no es la única explicación de este rebote existe una parte importante de la población que no quiere vacunarse la primera explicación que dan en este sector para no hacerlo es que las vacunas no tienen una aprobación final sino de emergencia y con este contexto entonces es que debemos ver la reciente aprobación definitiva de Pfizer y la próxima aprobación de Moderna la segunda explicación para no vacunarse sería la falta de confianza la vacuna por ello ustedes podrán observar mensajes de personas conocidas recomendando la vacunación incluyendo un video del Papa Francisco la tercera justificación es a mí no me va a pasar y los medios se llenan con historias contadas por familiares de personas que tenían buena salud pero en pocos días fallecieron hoy casi el 95% de las hospitalizaciones están originadas en personas no vacunadas la cuarta explicación es de tipo político tomo el caso de la Florida porque es un lugar de destino para muchos argentinos la Florida tiene en estos días el pico más alto de contagios hospitalizaciones y muertes por habitante con un promedio diario de casi 25.000 casos Florida tiene el 6% de la población del país pero el 15% de los infectados promedio en los últimos 15 días si bien el gobernador republicano de Santis ha hecho una campaña muy fuerte para vacunarse aún quedan muchos para hacerlo pero de Santis se ha resistido a imponer el uso de máscaras ante el avance de los contagios algunos de los distritos escolares impusieron la obligación del uso de barbijos pero de Santis y agrego que no es el único gobernador dictó una medida prohibiendo el uso de máscaras y amenazando con sacar fondos y acciones legales a esos distritos escolares el presidente Biden intervino señalando que no iba a aceptar que se amenazara la salud de los niños y el gobernador de Maryland republicano también criticó a de Santis señalando que la prohibición de los barbijos va en contra de los principios republicanos que establecen la libertad de cada distrito de tomar las mejores decisiones para cada territorio el segundo tema es Afganistán ayer por la tarde medianoche de Afganistán se informó sorpresivamente que Estados Unidos ya había concluido el proceso de evacuación un día antes del plazo acordado por Biden y 12 días antes del plazo original negociado por Trump miles y miles de personas quedaron sin ser evacuadas la única explicación posible para este adelantamiento es la amenaza de otro atentado que ya costó la vida de 13 norteamericanos pero de casi 200 afganos se dice que Estados Unidos negoció con los talibanes para permitir emigrar a quien quisiera veremos como se cumple pero uno ya puede desconfiar de ese acuerdo Estados Unidos acaba de retirar a todo su personal diplomático la crítica al gobierno es total creo que si a partir de ahora se llegan a reportar muertes secuestros y otras violaciones a los derechos humanos la culpa para la opinión pública norteamericana va a ser de Biden no de los talibanes ojalá nada de estos temores se concrete los dejo hasta la próxima columna gracias Marcelo muy bueno realmente el informe yo quería decir algo de la primera parte del tema de la vacunación es algo que a nosotros nos cuesta entender porque en la Argentina la vacunación además de haber sido obligatoria en general ha sido algo que por descarte todo el mundo hacía es como natural no hay movimientos antivacunas importantes acá la evidencia no alcanza el hecho de que la gente se muera por no estar vacunada no alcanza para convencer a un porcentaje importante de la necesidad yo veo actitudes como la del gobernador de Florida me la imagino pensémosla en la Argentina ¿no? ¿qué pasaría si alguien se negara a obligar a exigir el barbijo o inclusive repudiar a quienes lo exigen y los amenazara con sancionarlos me imagino que lo estarían acusando con todo derecho de estar generando miles y miles de muertes Ale una pregunta ¿cómo ves ahí en Nueva York el tema del uso de barbijos el distanciamiento no sé si has estado en algún lugar público un museo o un... no no todavía no todavía en lugares cerrados todo el mundo usa barbijo y el que no lo usa no entra esto es así en restaurant la exigencia del estado es que para entrar y consumir adentro de un lugar cerrado tiene la persona tener las dos dosis de vacuna aplicadas y el carnet de vacunación virtual en su teléfono y eso se respeta porque hay inspecciones y hay sanciones en la calle les diría acá hace mucho calor hoy hacía 30 grados y una humedad elevada la gente mucha va con barbijo mucha mucha no pero como les dije hay poca gente en la calle no parece Nueva York entonces la distancia es fácil de respetar esto sería una síntesis yo me quedé pensando como siempre en esto de Afganistán y como un país como Estados Unidos que creo que también Marcelo lo planteó en la columna anterior teniendo una cuestión en todo caso de posibilidad de planificación se entiende que el atentado aceleró el proceso pero cuesta imaginar que no pudieron generar protección para aquella gente que los acompañó a lo largo de 20 años es realmente duro de imaginar lo que están viviendo esas personas y lo que van a vivir también a partir de ahora y lo que van a vivir el 50% de la población afgana las mujeres las niñas es realmente terrible hoy Naciones Unidas advirtió sobre las posibles violaciones a los derechos humanos y sobre respuestas de Naciones Unidas que veremos cuáles pueden llegar a ser ante esas eventuales violaciones pero la situación es muy compleja yo coincido con Marcelo además que esto lo va a impactar fuertemente al presidente Biden si la cosa empeora a pesar de que no fue él el que decidió la retirada la retirada la decidió Trump ahora Ale y Marta sobre todo no está Charlie por ahí nos está escuchando pero la pregunta sobre el rol de la sociedad civil que sabemos que hay redes articuladas internacionalmente no puede ser que por las falencias de los organismos y las instituciones que como bien dijo Jorge hace un ratito están creadas desde hace 60 años no haya una participación más articulada de la sociedad civil esto que está haciendo necesitamos marras ¿no? por todos lados porque es fundamental visibilizar los canales de incidencia en las políticas mundiales una pregunta Mercedes ¿te referís a la sociedad civil por fuera de Afganistán o la que habita en Afganistán? porque me parece que... te diría que estoy haciendo referencia a la sociedad civil global por fuera de Afganistán y más allá de los países en los que estén alojadas por supuesto que uno piensa que está pasando adentro ¿no? de Afganistán pero yo estoy imaginando los gastones marras de lo que es la sociedad civil global organizaciones como civicus es decir organizaciones que hace años que vienen trabajando por empoderar a la sociedad civil en procesos democráticos y de diálogo y de paz entonces eso es lo que me pregunto ¿qué está pasando? por ahí están trabajando y como son cuestiones delicadas no se conocen ¿no? no se difunden quizás es algo como más subterráneo a la información a la que uno no tiene acceso pero sería importante en todo caso empezar a explorar qué está sucediendo Sí, yo creo que realmente es un tema muy delicado Jorge Arias hoy nos decía que a veces cuando yo le pregunté por qué el gobierno argentino tomaba las posiciones que tomaba respecto a situaciones de claro autoritarismo de gobiernos dictatoriales violadores de los derechos humanos y él decía con mucho criterio esto depende de la estrategia y del alineamiento a nivel global tampoco Estados Unidos ha condenado a gobiernos autoritarios y criminales cuando le convino y otros países tampoco de la otra manera lo ocurrido en Afganistán en su historia lo prueba en fin es sumamente complejo pero como vos decís me parece que el tema es que nos merecemos como humanidad otra cosa y además lo necesitamos porque no se trata solamente de las violaciones a los derechos humanos sino de todos los temas globales que no pueden ser abordados localmente total totalmente teníamos un temita planteado para debatir si nos quedaba tiempo y por ahí nos quedaron un par de minutos me parece que vale la pena que se refería a esta campaña electoral tan tan extraña ¿no? y hablábamos de descalificación agresividad versus moderación propuestas decíamos ¿qué espera la sociedad de sus dirigentes? yo creo que Jorge nos habló a mí me pareció sumamente interesante para reflexionar este tema del uso de la polarización como un instrumento para que los dirigentes políticos es decir algo que dijo que uno lo lee lo analiza lo piensa pero inevitablemente termina un cachito siempre cayendo en la polarización y esa polarización requiere del enemigo es decir nadie puede vivir sin el enemigo hoy está clarísimo Macri gobernó toda su vida con el enemigo Cristina Cristina en realidad ya gobernaba generando la Macri de enemigo que no lo era tanto y ella lo infló ahora el gobierno vuelve a llamarlo a Macri es decir y el resto de la sociedad no puede dejar de decir y bueno pero un poco más de este lado un poco más del otro no sé cómo lo ven ustedes yo estoy pensando pasa por ejemplo la elección de corrientes este fin de semana ¿no? triunfa gana la reelección el gobernador por un porcentaje sumamente importante ¿y qué estamos mirando? si es una buena gestión y lo eligieron gana por eso no estamos mirando a quién le conviene que haya ganado a quién beneficia el resultado ¿no? no sé si se entiende hay un artículo muy interesante de Roberto Gargarela que ha sido uno de nuestros invitados y el artículo se titula que la democracia se parezca a una conversación entre iguales y dice por supuesto que falta mucho para eso pero que hay que trabajar en ese sentido y él menciona en relación al tema de la grieta la pelea etcétera que muchas veces algunos quieren lograr más democracia tirando piedras ¿no? bueno pero que el voto son las piedras de papel ¿no? y pero que tampoco alcanza es decir es importante rescatar que tenemos que usar el voto como piedra de papel pero que hay que trabajar entre elección y elección como decimos tantas veces nosotros para seguir construyendo esa democracia que termine con la polarización la pelea la superficialidad porque muchas veces la pelea sirve para esconder superficialidad nos peleamos gritamos es mediático y en realidad no decimos nada ¿no? bueno me pareció muy interesante esto de las piedras de papel que son los votos muy interesante y yo pensaba en Ernesto Laclau que justamente plantea esta necesidad del enemigo y cuando cuando uno escuchaba toda esta esta reflexión inclusive sobre el populismo y sobre lo político a mí me me generaba una como una analogía fuerte con esto de los partidos de fútbol donde la gente le gusta entender simple o sea dámelo como quiénes son los buenos y quiénes los malos es decir quién pierde y quién gana y entonces se ha transformado todo nuestro país que además somos de una cultura futbolera en un Boca River y no solo lo que dijo Jorge a mí me encantó se pierden los matices se pierden la diversidad sino que se pierde la democracia porque de eso se trata la democracia de la posibilidad de tomar en cuenta las minorías estamos generando un monstruito que después nos explota como como está pasando en este momento lo hablamos de Nicaragua pero ha pasado históricamente permanentemente esas explosiones de populismo autoritarismo que no se la podemos en todo caso adjudicar ni a la derecha ni a la izquierda con esta cosa del fútbol de derecha izquierda quienes son entonces me parece que hay aquí también una obligación de bancarnos la incertidumbre y la complejidad y empezar a tratar de entender los caminos de la política para poder influir para tener incidencia en los espacios de decisión mi opinión además Mercedes yo escuchándote pensaba una frase muy argentina es ¿sabes qué? el problema es el problema es es un problema y hay una solución hay un punto de vista ¿no? y estamos en un país donde entre los problemas importantes que tenemos lo hemos dicho pero creo que vale la pena recalcarlo llevamos 60 años 60 años a la cabeza de los índices de inflación y 70 a la cabeza de los índices de recesión somos los que más hemos estado en recesión del mundo en 70 años ¿a quién con un poquito de sentido común se le puede ocurrir que el problema es ver a quién le echamos la culpa? es decir no hay más remedio que pensarlo de una manera distinta que pensar que necesitamos construir esos acuerdos de base esas cosas que no cambian ¿quién puede pensar en la Argentina en invertir y arriesgar lo que construyó con esfuerzo o lo que tiene? ni me preocupo si fue con esfuerzo o no sin saber si la regla con la que hace un negocio pone una empresa instala un servicio va a ser la misma dentro de 6 meses ni siquiera dentro de 6 años cierro con una frase del artículo de Gargarela después de los comicios inexorablemente parte de la clase dirigente va a apresurarse a acusar al electorado por el resultado de las elecciones qué mal eligen los argentinos tremendo tremendo bueno ya lo tenemos en imagen a nuestro invitado del espacio de otras voces de nuestra última media hora va a ser un placer presentar al doctor Salvador Arnal no bien volvamos de la pausa les anticipamos a los oyentes que realmente vale la pena escuchar a un hombre con muchos pero cuando digo muchos ya diremos cuantos son muchos años de experiencia en la magistratura así que vamos a la pausa y estamos con el doctor Arnal Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen Ayudanos a revolucionar la izquierda Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte En Buenos Aires Bodat y Ripoll Diputados Lista 10R MSB El Frente de Izquierda Unidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Precandidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Este miércoles primero de septiembre se viene un acontecimiento muy pero muy importante ¿Por qué? Porque en el Jarro Café de Puerto Madero se van a gasajar a las leonas que ganaron la medalla de plata en Tokio 2020 si las leonas que triunfaron que sudaron que sudaron la gota gorda bueno van a ser recibidas en el Jarro Café van a recibir el mimo que se merecen pero a la vez también se va a presentar Hockey Life que es el primer programa de hockey femenino que está justamente orientado a las chicas y que se va a transmitir por TNT Sport a ver vos podés estar presente también en el evento y en el mimo hacia las leonas ¿Por qué? porque a través a través de la cuenta hockeylife.ar en Instagram vas a poder ver la transmisión en vivo el homenaje en vivo y en directo desde el Jarro Café bueno estás avisado arroba hockeylife.ar bueno en Instagram y ahí vas a poder ver cómo miman a las leonas y también cómo se presenta el primer el primer programa de hockey femenino en TNT Sport Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en mintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vengo a trabajar trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia Fabián Perechotnik precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte bueno estamos de vuelta en la previa estábamos comentando con Salvador que hemos convenido tutearnos como hacemos siempre con nuestros invitados que uno de los mejores chistes del día del abogado que pasó hace poquito es se imaginan un mundo sin abogados y está toda la gente alrededor de la tierra ¿no? lo dice el abogado de los Simpson y dándose flores y abrazados y el abogado dice que horror bueno pero justamente también y lo sabemos por ahí un poco más Marta y yo porque somos abogados también pero hay muchísimos abogados y muchísimos magistrados comprometidos con el derecho Salvador Arnal particularmente es un hombre de derecho que hizo su carrera judicial durante nada menos de cuarenta y cuatro años empezó como juez de faltas casi recién recibido fue juez en lo correccional en la tercera circunscripción de Mendoza después de eso fue designado años más tarde en la cámara criminal y correccional de la circunscripción fue delegado de la suprema corte de justicia en la ciudad de San Martín que entiendo que su ciudad fue el propulsor de la construcción del palacio judicial en ese lugar y además de eso ha integrado y no sé si no integra ahora la comisión directiva de la biblioteca pública Ricardo Rojas donde hizo una amplia tarea cultural de difusión de ideas democráticas en fin un hombre de derecho y un hombre de servicio público y comprometido con esa tarea en la ciudad de Mendoza en realidad en la ciudad de San Martín si no estoy me van a retar San Martín que es cabecera que es cabecera de circunscripción tal cual así que te damos la bienvenida Salvador un placer tenerte con nosotros muy bien muchas gracias y un honor de estar con ustedes de conocer a Alejandro a Marta a Mercedes y a Javier y un saludo también para todos tus oyentes y los que se van a integrando después al ver este el el lo que se graba acá tal cual bueno tenemos tenemos un saludo inicial dale Marta dale quería decirle que es un placer Salvador tenerte me cuesta ¿no? es un placer tenerte acá y poder mostrar a la audiencia que una buena justicia es posible así es así es así es y ya vamos a charlar de eso tenemos un saludo para Salvador un querido amigo de él amigo también nuestro ¿quién podrá ser? ¿quién podrá ser? ¿quién podrá ser? la incógnita lo escuchamos que no me hagan emocionar mucho buenas tardes para el doctor Alejandro Grukaroff y para el excelente programa que es el derecho y el revés del cual soy asiduo oyente yo soy doctor Carlos Magdalani abogado penalista ex magistrado fiscal en distintos este fueros dentro del derecho penal y hoy tengo una doble alegría al escuchar el programa porque sé que va a ir un íntimo y queridísimo amigo eterno mío que es el doctor Salvador Arnal el doctor Arnal hace 44 años que juez hizo toda la carrera judicial de la provincia de Mendoza cosechando las preseas más importantes que puede lograr un magistrado esto es prestigio conformado por honestidad y contracción al trabajo en un tiempo en que estamos viviendo la amoralidad como moneda corriente encontrarse con personas de esa estatura no solo moral sino intelectual creo que a vos Alejandro a los integrantes de tu equipo pero sobre todo a tus oyentes les va a venir muy bien escuchar sus pareceres porque realmente sabe y sabe mucho de su materia y del modo de ejercer el derecho insisto con dignidad que tengas querido Nito Arnal un excelente programa vos sabés todo lo que yo testigo un abrazo grande Alejandro por dejarme dar este testimonio de afecto bueno bueno la verdad que esto es inesperado no me ha hecho emocionar muchísimo y a la vez me hace recordar una de las etapas más importantes y más hermosas de mi vida y en aquella oportunidad cuando yo era juez correccional y Carlos Magdalani un porteño más porteño que el bandoneón pero que se integró con nosotros en Mendoza y no solamente en Mendoza sino en una parte de una zona muy extensa del este de la provincia de Mendoza donde nació una de sus hijas que ahora ocupa un cargo importantísimo en Buenos Aires en la dirección de los derechos de género de la mujer y que aprovecho también la ocasión para darle un gran saludo a Carla Magdalani que es sanmartiniana como nosotros nacida acá en San Martín y este quiero decirles que Carlos Magdalani fue un gran fiscal en aquellos tiempos en que estudiábamos mejor más profundamente el derecho y que sus dictámenes como fiscal especialmente en todo lo referido a la constitucionalidad de las leyes cuando había una presentación de un recurso de inconstitucionalidad todavía son estudiados por los colegas que tanto los que ejercen la magistratura como los que ejercen la profesión porque son de una calidad jurídica inobjetable Salvador yo te quería preguntar un poco para que la audiencia sepa cuál es la vivencia de alguien que durante tantos años tuvo que decidir en definitiva sobre la vida de los demás porque sobre todo en el campo del derecho penal te toca eso por ejemplo te toca decir que alguien tiene que estar preso entre comillas lo digo para que se entienda para toda la vida después hay límites a lo que se llama prisión o reclusión perpetua pero cuando vos lo condenás ese es el sentido de la condena y hablo de crímenes tan horribles como bueno alguien que simulaba ser director técnico de fútbol y reclutaba chicos de 12 13 años supuestamente para integrarlos a divisiones inferiores de los clubes y después abusaba de ellos y en un par de casos los mataba ¿no? estamos hablando de casos muy extremos yo digo para que lo sienta lo escuche la audiencia ¿qué siente un ser humano que eso es un juez un ser humano que tiene su familia que hace su vida como cualquier otro puesto a definir si alguien cometió crímenes tan horribles y cómo es tomar la decisión final? ese caso que hiciste referencia es uno de los casos más difíciles que me ha tocado en mi vida pero no uno de los casos más emotivos el caso más emotivo ya te lo cuento pero este fue muy muy difícil porque es la única vez que integrando la Cámara del Crimen porque la Cámara del Crimen se integra con otros dos magistrados es la única vez que aplicamos la reclusión perpetua en lugar de la prisión perpetua que vos sabés que no hay muchas diferencias tiene una diferencia de un gran sentido moral y algunas pequeñas diferencias en el cómputo de la prisión preventiva y otros aspectos pero ese fue a veces uno cuando cuando te encuentras con un caso como ese a veces estás frente a un verdadero dilema pero hay que tener también empatía con las víctimas del delito y asegurar al imputado todas las garantías posibles para su defensa una vez que nosotros aseguramos las garantías del imputado hemos alcanzado la verdad nos colocamos en una situación de empatía con las víctimas yo creo que no hay ninguna posibilidad de tener alguna duda en relación a la aplicación de la pena por más grave que sea y si a alguno le ocurriera lo contrario bueno tendría que elegir otra profesión no ser juez cuando elegimos ser juez estamos dispuestos a aplicar la ley como está la ley con humanidad como decía Aristóteles siempre no con una con un sentido exclusivamente de la ley fría sino aplicarla decía él con la regla lesbia que era una regla flexible y que hoy en día llamamos equidad para eso el código penal nos orienta en todas esas circunstancias vos sabés a través del artículo 40 y 41 del código penal como nos va dando pautas para determinar no es cierto llegar a la pena y una vez que has alcanzado la verdad que le has dado las garantías que te has puesto en un lugar empático con las víctimas y que le has aplicado la justicia y la equidad estás tranquilo has aplicado la ley has cumplido tu función ese por lo menos fue el sentido de mi vida ¿Bartan? El otro caso que quería contar Salvador el caso más emotivo no fue el más sí 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 claro sí teníamos un caso muy emotivo de una de una mujer todavía existía en la ley antiguamente la figura del infanticidio ¿te acuerdas? en la zona rural de Mendoza es muy común que los baños sean tipos de trinas de la gente que vive así en los lugares de trabajo en el campo y esta mujer que tenía tres hijos con anterioridad y lógicamente en el lenguaje de 1921 el código decía que el infanticidio era para ocultar la deshonra de la mujer entonces para que funcionara la atenuante entonces con tres hijos un cuarto embarazo no tenía ninguna deshonra que ocultar yo no estoy de acuerdo con eso pero estábamos ante esa situación entonces esta mujer fue al baño tuvo dio a luz al niño y cayó al pozo séptico y inmediatamente comenzó a sentir molestias infecciones dolores y fue al hospital en el hospital los médicos determinaron que había sido reciente que había habido un parto muy reciente la interrogaron a la mujer dijo donde había tirado el niño que todos se creían que estaba muerto y cuando se van al domicilio la policía con los médicos y todos escuchan un llanto del niño en el pozo séptico hubo de ser rescatado llevado al hospital con hipotermia le aspiraron los pulmones porque ya había aspirado todas las las aguas servidas allí del pozo séptico lo salvaron y a la mujer le correspondía prisión perpetua pero teniendo en cuenta la situación de teniendo en cuenta esa situación tan difícil que era desde el punto de vista económico social ella vivía con sus padres en una situación de extrema miseria nosotros le aplicamos las circunstancias extraordinarias de atendición y como el niño no murió quedó en tentativa entonces le aplicamos cinco años y cuatro meses de prisión reduciendo el mínimo del delito consumado y fue muy emotivo porque cuando los médicos del hospital contaban en la sala de debate del panorama que se habían encontrado todo el mundo lloraba y nosotros los jueces también lloraban todos los que estaban allí lloraban el fiscal lloraban los defensores y llorábamos nosotros que frente a ese panorama tan desolador con el que nos encontrábamos ese niño después fue dado en adopción a una familia y ahora debe ser una persona de bien pero se salvó porque en Mendoza gracias a Dios tenemos un sistema institucional que funciona bastante bien integrado entre poder judicial policía y todos los operadores del sistema judicial donde se produce esa integración y permite que los delitos sean esclarecidos rápidamente lo mismo pasó con un padre que para vengarse de la madre a tres de los hijos menores los degolló con un cuchillo de esa marca brasileña y los tiraba así y luego él se hizo un corte en la garganta con la que hubo que hacerle una tracheotomía pero le fue salvada la vida y también los juzgamos a prisión perpetua ese es Jiménez se llama el diputado cumplió ya la pena y bueno también allí funcionó inmediatamente el sistema judicial no obstante que tenemos nosotros en nuestra circunstancia una zona rural muy extensa y de la cual a veces el doctor Carlos Macdalani tan porteño como era cuando yo lo tenía de fiscal a veces yo tenía que hacerles la traducción de algunos términos de algunos miros que usa la gente de la zona rural de Mendoza que en Buenos Aires son desconocidos pero él hizo toda una colección de esas expresiones y siempre me las repite o me manda los mensajes con ese tipo de expresiones y nos reímos los dos porque yo también aprendí a descubrir dónde estaban los mendocinismos y dónde estaban los porteñismos yo te agrego Salvador ahí porque lo escuché a Charlie Macdalani que es un amigo recitar o mandar textos que son realmente sensacionales porque uno no entiende casi nada sin una traducción es como si fuera un lujardo mendocino exacto es un dialecto es un dialecto es muy impresionante cómo la terminología que manejan es incomprensible para el de afuera ¿no? Marta vos ibas a decir algo Sí, sí, sí bueno en primer lugar gracias por compartir estos casos terriblemente emotivos bueno es difícil concentrarse después en otra cosa habiendo escuchado estas situaciones tan trágicas ¿no? pero lo que yo quiero preguntarte es ¿cómo es este servicio de asistencia gratuita asistencia jurídica gratuita a niños y adolescentes del cual vos fuiste un impulsor o creador o a ver contanos de qué se trata en aquella oportunidad hace unos cuantos años atrás yo asistí como invitado por el gobierno de Córdoba que estaba presidido entonces por el doctor Angelos a un congreso que se hizo sobre victimología y allí quien dirigía toda esa movida digamos de la ayuda a las víctimas del delito era la doctora Hilda Marchiori una gran autoridad en lo que fue en todo este inicio porque la victimología cuando hace muchos años atrás no existía no no había esa conciencia inclusive no se lo dejaba ingresar a la víctima al proceso si no se constituía el querellante bueno si es más querellante lo tenemos constituido desde hace apenas unos pocos años y entonces lo que yo aprendí ahí que había que establecer una red de una red interdisciplinaria para prestarle ayuda a la víctima porque lo que hacíamos y lo que hacemos a veces lo seguimos haciendo los jueces es seguir victimizando a la víctima cada vez la cargamos con más situaciones de estrés en lugar de solucionarle el problema y a veces maltratamos a la víctima la víctima maltratada por el delito sigue siendo maltratada por el sistema y los operadores del sistema judicial así que establecimos una red que fue la primera en Mendoza y ahora ya tiene sanción legislativa donde las víctimas son atendidas y si son menores en aquel tiempo tampoco teníamos la cámara GESEL así que creamos nosotros la conciencia de que teníamos que establecer la cámara GESEL porque sobre todo los niños y niñas víctimas de delitos eran los más perjudicados y los más victimizados y los más estigmatizados con posterioridad Salvador dale dale no 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 vos 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 te tocas vos yo quería llevarlo hay veces hay veces que me dejan hablar un poquito pero bueno aprovecho yo quería llevarlo a Salvador a un tema un poquito más institucional porque nosotros sabemos que en Mendoza hay una hay instituciones yo creo que puede decirse así instituciones más fuertes o más sólidas o más estables de alguna manera lo de ficha limpia por ejemplo es una muy muy buena muestra del año del año pasado tal cual tal cual que en este programa lo hemos impulsado mucho y la distinción de dominio que se rige también desde el año pasado ah bueno ahora nos vas a hablar de eso pero yo te quería preguntar desde tu visión con tantos años en la justicia y donde tenés un rol además digamos de respeto muy bien ganado en la sociedad es una justicia que impone su autoridad ¿qué diferencia a Mendoza como una provincia que funciona llamémosla así bastante mejor que el resto del país desde ese punto de vista de una Argentina tan imprevisible tan compleja donde la imagen de las instituciones en general es muy baja ¿a qué atribuís vos esa diferencia? Yo atribuyo esa diferencia fundamentalmente al sistema constitucional mendocino que asegura la alternancia en el poder en Mendoza desde 1983 hasta la fecha ningún gobernador ha podido ser reelegido ni aún dejando periodos intermedios ese es un sistema institucional muy importante hay dos provincias solamente que no se han afirmado en los caudillismos desde las reelecciones indefinidas que son Santa Fe y Mendoza pero en Santa Fe algunos gobernadores tengo entendido como Reutemann que han repetido dejando un periodo intermedio pero en Mendoza nunca nunca un gobernador repitió mandato son cuatro años y a su casa o a otras funciones la mayoría han pasado a ser diputados nacionales pero está bien a otras funciones el único gobernador que quiso repetir mandato fue el gobernador Roberto Iglesias pero no fue no fue elegido por la gente y la alternancia entre partidos cinco gobernadores peronistas y cinco gobernadores radicales eso es algo que le ha dado una fuerza institucional importantísima a Mendoza Ale ¿puedo preguntar o querés terminar vos de preguntar? quería porque me la dejó picando y yo sé que Salvador ha dado una opinión fuerte que es pública porque la dio en redes sociales justamente con respecto a que el actual gobernador de Mendoza se está postulando como senador suplente y por lo que yo sé a la audiencia posiblemente no le interese mucho el aspecto técnico pero dicho en dos palabras la constitución mendocina justamente impide que un gobernador en ejercicio es decir pueda ser con menos de un lapso determinado senador nacional si querés explicarlo eso en dos minutos no desde lo técnico sino por qué opinaste desde lo político cuando prohíbe la reelección del gobernador la constitución de Mendoza le pone prohíbe la reelección del gobernador y vicegobernador y dice el gobernador termina el artículo el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato siempre en el derecho vos sabés y Marta y todos los que compartimos esta actividad sabemos que siempre hay una biblioteca para un lado una parte y otra parte de la biblioteca para el otro y entonces ahora están peleando en la justicia un juez de primera instancia ha dicho una cosa la cámara ha dicho otra ahora está en la corte suprema de la nación que tiene que resolver pero este este independientemente de si este este artículo está obsoleto o no está obsoleto que lo tendrá que decir la justicia o lo tendrá que decir el constituyente de Mendoza alguna vez en alguna reforma constitucional no lo puede decir el señor Cornejo el señor diputado Cornejo que me merece todo el respeto este porque ha sido un excelente gobernador pero y no tenía necesidad de de embarcar al gobernador Suárez en esta aventura porque también es un gobernador que en estos momentos tiene muchísimo prestigio e independientemente si esto tiene vigencia o no tiene una vigencia moral impresionante en aquel este en esto que venimos diciendo todos los gobernadores anteriores lo han respetado por eso es que tenemos gobernadores que han sido cuando terminó su mandato diputados pero no senadores senadores han sido mucho después como el caso de Cobos pero pero esto tiene una gran fuerza moral y que apuntala ese sistema institucional de Mendoza que evita el caudillismo que evita perpetuarse en el poder que y que favorece precisamente la alternancia y el recambio de la dirigencia política mendocina vos estás hablando del contexto de las instituciones que facilitan estos procesos democráticos y a mí me interesaría focalizar en las personas Max Weber hablaba que la mayor cualidad del gobernante tenía que ser la prudencia y me gustaría saber para vos cuál es la mayor cualidad de un juez la mayor calidad de un juez para mí es la honestidad sigo a Calamandrey que dice este y otros autores que dicen es lo importante es que el juez sea honesto si sabe derecho mejor esa es una exageración pero hay que saber derecho hay que estar preparado hay que tener este las cosas claras asegurar las garantías y fundamentalmente aplicar la ley con equidad eso es lo que si no si no necesitáramos aplicar la ley con equidad lo podríamos aplicar con una especie de tarifa que se podría establecer por un sistema de computación pero no cada caso es distinto aunque nos salvador te agrade te agradecemos muchísimo el tiempo vos sabés que en la radio es tirano te agradecemos muchísimo muy interesante posiblemente volvamos a charlar porque creo que vale la pena transmitirle estas experiencias a la gente nos quedamos con decenas de preguntas por hacerte nos queremos ir con un tema que hace dos años cuando hicimos el acto de Argentina conversa en el cabildo lo cantó Alicia Fernández un tema muy conocido la serenata para la tierra de uno de Mariana Walsh en un cierre de un momento en que convocábamos a escucharnos a respetarnos a construir acuerdos y políticas de Estado con ese espíritu nos vamos en este martes y les mandamos un abrazo para todos hasta la semana próxima agrego una cosita Ale que la apertura del acto la hizo otra joven Josefina Galeano reconocida cantante que nos cantó el himno el himno nacional muchas gracias muchas gracias Marta muchas gracias Mercedes y un saludo especial a todos sus oyentes a mi amigo Pablo Marblalani y a todos los que participan de este tan importante programa gracias Salvador quedate con nosotros me quedo con ese tema hasta la semana próxima para para m que me duele si me quedo pero me muero si me voy por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir en un por por tu decencia de vida Y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir mejor. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón.